Luego de 66 días de haberse iniciado el estado de emergencia, muchos centros de abastos fueron centros de críticas y comentarios porque son focos infecciosos. Esta mañana, la Municipalidad Provincial de San Martín, en coordinación con los propietarios de los mercados privados, acordaron realizar cada semana la desinfección. Hoy comenzaron por el mercado El Mangualito, ubicado en el sector Atunpampa, parte baja de Taraput. Erick Pinchi Pinchi, gerente encargado de Recursos Naturales de Gestión Ambiental de la Comuna Provincial, señaló que comenzaron la desinfección de los lugares públicos y los centros de abastos para evitar el contagio de la COVID-19. A partir de esta semana, del día lunes, nos ha encargado como gerencia de hacer el tema de la inspección de los espacios públicos y de los mercados que están dentro de nuestro distrito. ¿Cómo se están haciendo las coordinaciones? La semana anterior se venía a coordinar tanto con los mercados que están a cargo de la municipalidad, como los mercados particulares que ya se ha hecho un cronograma que a partir de todos los lunes del mes, le va a tocar a cada mercado así coordinado, relativamente. En este caso, con los mercados particulares, se habían coordinado con los presidentes para que ellos de una y otra manera nos puedan apoyar de repente con los insumos que se requieren para hacer el tema de la inspección. ¿A qué es la primera vez? Se puede decir que de esta semana se empieza de una manera coordinada. En este caso, el mercado Mangualito, a partir de hoy día, todos los miércoles se va a hacer el trabajo de inspección a partir de las 11 y media de la mañana. ¿Y reciben la colaboración de los comerciantes para la actividad? El mercado Mangualito se ha comprometido con darnos el tema de lejía y detergente para poder hacer realizar el trabajo. Asimismo, el funcionario dijo que el compromiso de los propietarios de los mercados privados es que ellos den la lejía y el detergente. El municipio se encargará del personal y equipos para proceder con la desinfección. En este caso, ya se encarga la dirigencia de cada mercado en coordinar este tema. Nosotros simplemente coordinamos con el dirigente, ya sea con el presidente o algún encargado del mercado, y ahí ellos nos proporcionan los insumos. Después ellos ya se encargan de coordinar directamente con cada comerciante. ¿Por ahora no ha habido ningún inconveniente en los mercados? No, por ahora no, más bien los mercados privados están en este gusto de poder trabajar de manera coordinada con la municipalidad, ya que es un trabajo en conjunto realmente para poder combatir este momento difícil que venimos pasando tanto como ciudad que como país. ¿Qué otros mercados de cada unito municipio faltan todavía? El cronograma de mercados que se va a venir trabajando es todos los lunes del mes, es el mercado 2, los martes es el mercado 3, los miércoles es el mercado Mangualito, los jueves es el mercado Huequito, los viernes es el Platanito y el Lima Tambo. Es el cronograma de mercados para los cuales venimos trabajando. Hay algunos que se están adaptando a algunos mercados privados, ¿eh? Sí, se han hecho las coordinaciones y ellos se han sentido contentos para poder trabajar de la manera coordinada, tanto la municipalidad como ellos, como que son privados. ¿Qué más le están pidiendo ellos? ¿De repente han coordinado para que ellos también puedan pasar el examen COVID? El tema del examen es una coordinación que viene haciendo el alcalde solicitando el tema de las pruebas rápidas. Ellos también quieren que se les tome en cuenta porque ellos también están dispuestos a poder colaborar para que puedan pasar estas pruebas. ¿De verdad como decían que ya les habían hecho? No, no tengo conocimiento de eso. No, no tengo conocimiento de eso. No, no tengo conocimiento de eso. ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete!